Un fuerte abrazo para todos los que nos están sintonizando de antemano, mucha suerte en el día de hoy jueves 7 de julio de este año 2016, venimos con la información para las loterías y la información para las grandes ligas, aprovechando la oportunidad para saludar allá en los estudios a nuestro amigo José Reú, que nos permite a esta hora salir al aire a través del gran datero y también a nuestro panita DJ Piolín, encargado de la parte técnica Venezuela. Hoy estaremos indicándoles buena información ganadora, así que vayan moviéndose allí, buscando papel y lápiz para que anoten nuestros regalos en el día de hoy. Les comento que ya a esta hora, escúchese bien, en este preciso momento ya tenemos activada la palabra lotería de nuestro código 1224, allí a través de esa información o a través de esa etiqueta, ustedes se llevan la asesoría para el mediodía y para la tarde. De ningún solo mensaje de texto enviando la palabra lotería a nuestro código de mensajería de texto 1224, jugamos solamente para Zulia y Táchira, es allí donde colocamos toda la fuerza del mundo en el ámbito loteril. Así que envíe la palabra lotería a la 1224, en el día de ayer estuvimos fenómenos Venezuela, con nuestra información hasta tres terminales, acertamos en el día de ayer el terminal 62 en dos oportunidades, acertamos esta información. Fíjense que terminó saliendo 562 en la lotería del Zulia, yo les había indicado como regalo 362, casi sale directo el triple Venezuela, solamente un dígito. Nos impide allí que acertemos de manera directa, pero al final acertamos el terminal 62 que fue regalo, cortesía de nuestro código 1224 e indicamos en la información exclusiva 826 con los terminales 2662. Acertamos allí también el terminal 62 y por supuesto la otra información indicada y acertada, indicamos 649 y termina saliendo 449. Hubo terminal nuevamente a través de la 1224, así que un arrase en el día de ayer, bueno, recogimos, recogimos con los terminales 62 y 49 de manera directa. En el día de ayer estuvimos bastante bien con nuestra información y para hoy jueves la asesoría tomando mucha, pero mucha más fuerza Venezuela. Las probabilidades de que esta información salga en el día de hoy está sobre el 70 por ciento. Bueno, manejamos esa estadística y la información hoy sale porque sale. La información es precisa, es dato corrido Venezuela y me gusta para jugar con bastante fuerza. Y hoy sí vamos a recoger con triple directo. Ayer nos quedamos a tan solo un dígito Venezuela, indicamos 649 y termina saliendo 449 en la Lotería del Zul. Y así que envíe la palabra lotería a nuestro código de mensajería de TECTO 1224. ¡Felicitaciones a los que continúan consiguiendo con nuestra información, nuestra asesoría en las loterías Venezuela! Estamos viviendo un gran momento, estamos inmensos con la información y hoy jueves sigue la fiesta Venezuela. Hoy sigue la fiesta porque les tengo una información para seguir consiguiendo. Así que envíe la palabra lotería. Lotería a nuestro código de mensajería de TECTO 1224. Ha sido una semana espectacular. Ha sido una gran semana a través de la palabra lotería. A pesar de que el día lunes comenzamos bastante lentos. El día lunes, aunque en horas de la noche acertamos un terminal, el 98 salió 498. Ese día lunes habíamos indicado 689 con los terminales 8998. El día martes acertamos el triple 409 Venezuela. 409 más el terminal 92. Fíjense que como regalo el día martes les había indicado 892 y salió 592. Casi, casi triple y directo. Acertamos el terminal 92 directo. Y en el día de ayer hasta tres terminales. Así que estamos viviendo un gran momento. Y hoy jueves no será la excepción y continuaremos consiguiendo con la información ganadora que les tengo en nuestro código de mensajería de TECTO 1224. Así que si usted nos está sintonizando a esta hora a través del gran datero, nada más y nada menos que a través del programa de José Ereú y sus invitados, no deje pasar la oportunidad de llevarse nuestra información. Es más, le voy a dar un dato. Uno de los dígitos hoy claves Venezuela es el dígito 1. 1. Este dígito es amargo Venezuela. Así que nuestra información hoy con probabilidades por encima del 70% para salir. Así que envíe la palabra lotería a nuestro código 1224 y para la noche estaremos activando la información a las 2 de la tarde. A partir de ese momento, desde esa hora, usted comienza a enviar la palabra noche, noche, noche a la 1224 y se estará llevando la información para la noche de hoy. Hoy vamos con los regalos Venezuela, cortesía de nuestro código 1224-601-601. Lo acompañamos con los terminales 0110, cortesía de nuestra mensajería. Tu mensajería de TECTO, la 1224. Así que toda nuestra información para las loterías, dos proyecciones. Allí no les colocamos ni tres, ni cuatro, ni cinco triples. Solamente dos informaciones para que jueguen de manera selectiva, de manera apuntada con nuestra información. Y hoy Venezuela es una asesoría precisa y garantía. Es una información garantizada para conseguir en el día de hoy y seguir consiguiendo. Venezuela vamos invicto, vamos invicto en la semana. Conseguimos el lunes, conseguimos el martes, conseguimos el día de ayer. Y hoy Venezuela a continuar la fiesta a través de la 1224. Así que los regalos, repetimos, 601 con los terminales 0110, cortesía de la 1224. Zulia y Táchira, Táchira y Zulia, Zulia y Táchira, Táchira y Zulia. Allí es donde colocamos, enfocamos nuestra información. Así que envíe, envíe la palabra lotería a nuestro código de mensajería de Tecto 1224. Pasando a lo que es el béisbol de las grandes ligas, José R. U. Vamos ahora con la información para las grandes ligas. Hoy con un total de 11 encuentros, dos en horas del día y nueve en horas de la noche. Nuestra información enfocada totalmente en los encuentros nocturnos. Esos dos encuentros pautados en horas del día. Yo ni siquiera los vi, ni los analicé. Así que nuestra información para la noche de hoy, para que le dé tiempo a todos los usuarios, seguidores de nuestro código 1224, de consultar nuestra mensajería de Tecto y llevarse nuestra información pendiente en el día de hoy. Que hay varios lanzadores que en sus últimas salidas no han estado nada bien y parten como grandes favoritos. Así que hay que tomar en cuenta ese elemento informativo para el día de hoy a través de nuestro código 1224. Así que la información bien analizada allí, bien concretada, la tenemos completamente activada en nuestro código de mensajería de Tecto 1224. Y usted se la lleva en este preciso momento enviando la etiqueta MLB a nuestro código 1224. Se lleva el parley super fijo. Venezuela, les tenemos un parley fijo allí donde les coloque un equipo a ganar una alta y una baja. Hoy combinando la buena información, buscando buenas proporciones de ganancia, como le guste a usted, la información bien combinada allí, bien analizada. Así que envíe la palabra o la etiqueta MLB a nuestro código 1224. Se llevan ese parley super fijo y se llevan también el parley sorpresa. Buscando dar palo y pedrada. Es malo dar palo y pedrada. Malo no es Venezuela. Siempre con ese objetivo de acertar tanto el parley fuerte como el parley sorpresa. Así que envíe MLB a nuestro código 1224. También le tenemos activada la palabra directa. Bueno, esta palabra directa, sin duda alguna, viviendo un gran momento. Enrachada completamente nuestra palabra directa de nuestro código 1224. Así que los invito, aquellos francotiradores que nos están sintonizando, aquellos, bueno, vivitos que les gusta colocar el dinero en una sola jugada. Nada más que buscan invertir el dinero en un solo logro por día. Bueno, ahí está activada la palabra directa, directa, directa. En nuestro código de mensajería de texto 1224. También tenemos activada la palabra doblete para que se lleven dos jugadas garantizadas. Hoy en la palabra doblete les coloqué un equipo a ganar y les coloqué una alta. Venezuela es un deprave. Esa alta, si se los digo claramente, un deprave va a ser un encuentro de mucha ofensiva. Está donde va esta alta. Y por supuesto, por lo tanto, yo se las estoy indicando a todos los que nos están sintonizando a nivel nacional. Así que envíe la palabra doblete a la 1224. Y los que les gusta ligar altas y bajas, les tenemos activada la palabra bajas. Y les tenemos activada la palabra altas en nuestra mensajería 1224. Como les dije al inicio, busquen papel y lápiz. Anoten los regalos para el día de hoy en las grandes ligas. Me gusta la baja de los MECs de Nueva York, Venezuela. Este equipo de los MECs que estará enfrentándose en el día de hoy a los... Vamos a ver por acá, los nacionales de Washington estarán enfrentando. Bueno, una baja que está el promedio en 7,5. El promedio seguramente tomará mucha más fuerza. Quizás al final termine en 7 carreras el promedio. Pero a nosotros nos gusta una enormidad. Este es regalo para el día de hoy. Y la otra información, la alta de Texas, Venezuela. Me gusta la alta de Texas en el día de hoy. Así que nuestras informaciones, la baja de los MECs de Nueva York y la alta de los rancheros de Texas. Así que nuestra información completa para las grandes ligas se la lleva desde ya enviando MLB a la 12.24. Enviando la palabra directa a la 12.24. Envíe desde ya la palabra doblete a la 12.24. Y también tenemos activada la palabra altas y la palabra bajas a la 12.24. Escúchese bien. No hay necesidad de que usted consulte todas las etiquetas. Como siempre se los digo. Usted tiene que consultar la que vaya acorde a su estilo de juego. ¿Cómo es esto, Mustiola? Bueno, es muy fácil. Si a usted le gusta colocar el dinero en un solo logro, en una sola jugada, envíe la palabra directa. ¿Para qué se va a complicar a jugar o a consultar el resto de las etiquetas? Eso es lo que va a crear en usted. Es confusión. Si usted juega por derecho, envíe la palabra directa. Ahora bien, si a usted le gustan las buenas proporciones, le gusta invertir poco, le gusta ganar bastante, envíe la etiqueta MLB. Si a usted le gusta ligar altas y bajas, envíe la etiqueta o la palabra bajas, envíe la palabra altas a la 12.24. Es muy sencillo. No se me ahogue en un vaso de agua. Lo bueno de todo es que tenemos información variada para todo tipo de jugador. Así que agradecido con todos los que estuvieron pendientes de nuestra intervención. Como siempre lo hacemos con mucho esfuerzo, con mucho cariño. Para mí es un placer enorme estar con todos ustedes día tras día, compartiendo lo que es nuestra información loteril, la información para las grandes ligas, siempre haciendo ese trabajo con mucho esfuerzo en los análisis para que usted, como receptor, obtenga la buena información. No olviden que tenemos activada la palabra lotería. Hoy no jugamos el invicto. Venezuela acertamos el lunes, acertamos el día martes y en el día de ayer nuevamente hasta tres terminales. Acertamos ahí en la palabra loterías de nuestro código 12.24. Me despido deseándoles muchísima suerte. Por el momento volvemos allá a los estudios y mañana estaremos saliendo al aire por aquí con la información para el hipódromo de Valencia, también para las loterías y el béisbol de las grandes ligas. Así que mucha suerte nuevamente. Retornamos a los estudios. Gracias. Gracias.